En esta instancia, la más importante y más linda que es cuando vamos a entregar el auto para Fabiana, agradecerle también a todas las personas que compraron su número, que colaboraron con la asociación, que colaboraron con los clubes, agradecerle a todos los clubes también que vendieron números, Marcelo que fue uno de los cuadros que más vendió, agradecerle a la automotora también porque desde el momento que vinimos aquí nos brindó todo el servicio y no nos puso ninguna traba para esto. Y bueno, la verdad que muy contento de entregar este premio, que la verdad que nos enteramos que cuando ella se enteró que había ganado le dio una felicidad tremenda, así que bueno, capaz que ya ahora le cuento un poco más. Juanchi, comentanos, los clubes seguramente contentos con el resultado de la rifa para cumplir cada uno de sus objetivos. Sí, sí, por supuesto. Los clubes que aprovecharon la oportunidad que se les dio, sin duda que hicieron una diferencia económica importante, hubieron algunos clubes que no la supieron aprovechar, pero bueno, toban cada uno, como siempre, de cómo se mueve y cómo participan en este tipo de actividades. Nada, muy contenta, re lindo la autónoma, estoy muy contenta. ¿Ya habías participado en algún sorteo? ¿Habías tenido la posibilidad de ganar algo alguna vez? ¿O es tu primer premio? Es mi primer premio, sí, es la primera vez. ¿A ti te gusta el fútbol? Generalmente sos de colaborar con Progreso, en este caso que vendió la rifa. Sí, mirá, mi padre siempre colabora, la verdad, con Progreso, y bueno, esta vez él me dijo, bueno, comprar la rifa, digo, bueno, está, me convenció, digo, bueno, voy a comprar, sí. ¿Voy a ser manchada para recibir el auto hoy? Sí, vine con toda mi familia, están mi madre, mis abuelos, mis amigas, sí. Bueno, tu padre que te incentivó a comprar la rifa, va a tener que hacerle un regalo. Sí, lo voy a sacar a dar una vuelta. Bueno, merece algo más. Bueno, lo cierto es que se va. Ahí se le tengo la llave a la joven poseedora del vehículo. Gracias.